La UCR vuelve a escalar posiciones en la Clasificación Mundial de Universidades QS, que corresponde al año 2023. Según el ranking, la universidad se posiciona entre el 36% de las mejores universidades y a nivel latinoamericano ocupa el puesto número 20. La Clasificación Mundial de Universidades QS es un insumo muy importante para conocer la posición relativa de la universidad frente a otras instituciones de educación superior en el mundo. Es un estudio internacional e independiente que nos permite evaluar variables como la reputación académica y la Red Internacional de Investigación. Ciertamente, mejorar en la clasificación representa un motivo de orgullo para todas las personas que integramos la comunidad universitaria. ¿Qué parámetros hicieron que la UCR escalara posiciones? El ranking toma en cuenta seis parámetros de evaluación, la reputación académica, la reputación de empleadores, la proporción entre profesorado y estudiantes, las citas académicas, la proporción de internacionalización del profesorado y la proporción de internacionalización de los estudiantes. Tomando en cuenta que han sido años difíciles por la pandemia, la Universidad de Costa Rica realizó esfuerzos muy importantes para ajustar sus actividades a la virtualidad como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El esfuerzo de cada una de las personas docentes, administrativas y estudiantes para sacar adelante la docencia, la investigación y la acción social en tiempos de pandemia realmente tuvo un impacto determinante para alcanzar este logro. En Costa Rica, solo cuatro universidades aparecen en esta clasificación. La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la ULACIT y la Universidad Nacional. ¿Qué representa este logro para los estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica? Nosotros cuando venimos a estudiar, lo que nos importa es lo preparados que vamos a salir y la educación que nos pueden dar. Entonces, para mí, eso es lo que representa. Una mejor educación y un mejor futuro para nosotros. Da como un alivio personal el poder decir, yo estoy en esta universidad y formo parte de esta universidad y ojalá y a futuro voy a terminar esta carrera, voy a estar titulada por esta universidad. Entonces, es más que todo pensar en las oportunidades que me va a abrir tanto nacionalmente como internacionalmente. Es un indicativo de que lo que estamos haciendo va por el buen camino y que debemos seguirlo haciendo, tratar de mejorar y eso tiene que ver con muchas áreas, ¿no? La docencia, la investigación, la parte de la investigación que es fundamental, que es la publicación y también la acción social, es decir, cómo la universidad se proyecta al resto de la comunidad. El Ranking QS es una publicación anual que se divulga en el mes de junio y que tiene como objetivo ser un instrumento para la toma de decisión que hace una persona estudiante a la hora de elegir en cuál universidad desea estudiar.